¡Hola! Bienvenidos de vuelta a Popu Juguetes. Yo soy Maffi y en el video del día de hoy vamos a abrir la super caja de regalos sorpresa de LOL Sorpresa. Está super padre, vean. En esta caja enorme que es la deluxe box vienen más de 10 sorpresas. Y de estas cajas había dos diferentes, una rosita y una color agua. Yo decidí comprar la rosita, pero es que vean qué hermosas están. En verdad son un regalo sorpresa. Te viene con todo y el moño. O sea, te vienen etiquetitas por si se la quiere regalar a alguien de cumpleaños o algo así. Bueno, es que ese es el tema. Son como que regalos de cumpleaños y están hermosas. Así que ya quiero ver cuáles son todas las sorpresas que vienen aquí adentro. Así que bueno, ya vamos a empezar a abrir esta mega caja. Empezando por quitar el listón, que se me hizo super como que original, ¿no creen? Bien, nunca LOL Sorpresa había hecho algo así que tuviera como que un listoncito. Ay no, se me hizo super hermoso. Pero bueno, ya se lo voy a quitar. El primero tenía como que un velcro y el otro sí tiene como que un plastiquito. Así que bueno, este nada más se cae así. No lo tuve que cortar ni nada. Y bueno, vean. Aquí ya está la caja. Aparte, me encanta la caja porque aquí luego puedes guardar tus LOL Sorpresa. Pero vean, está super holográfica. Y ahora sí, voy a levantar la tapa para ver qué es lo que hay dentro. Ay bueno, no. Antes voy a quitar estos cinchos de seguridad que bueno, equis. Esto está como que aburrido pero se los quería enseñar para que vean de qué. Esta caja viene que es super protegida de todas partes con bastantes así cinchos y plásticos. Pero bueno, ya. Ahora sí. Ahora sí ya es el momento de abrirla. Una, dos. Ay, vean. Es que está super padre. Estoy super emocionada. Vean, vean. Ahí va. Aquí están las primeras seis sorpresas de este regalo sorpresa deluxe. Así que vamos a ver qué es lo que hay dentro de cada una de estas seis bolitas. Cada una son como una bolita pues de LOL Sorpresa, obviamente. Pero inversión mini. Así que bueno, vamos a empezar aquí por esta rosita. Y vamos a ver qué es lo que tiene adentro. Se ve como si tuviera confeti. A ver, vamos a abrirla. Ay no, vean. Vino bastante confeti. Está super padre este confeti. Qué onda, vean. Uno está como que holográfico, otro estrellitas. Y lo que venía aquí adentro es este conjunto. Ay, me encantó. Está super padre. La siguiente bolita, vean. Es de color como que agua. Así que vamos a ver qué hay aquí adentro. Esta se siente pesada. Creo que son de las que tienen arena, ¿no? Sí, vean. Esta está super padre porque es arena kinética. Esta que la puedes cortar de que con cuchillo o con tijeras. Está padrísima. Y aquí escondido vienen los zapatitos. Están super bonitos, vean. Son como unas chanclitas rosas. Sí son chanclitas, no. Bueno, no sé. Pero, ay no. A mí me encanta esta arenita. Está como que bien, bien suavecita. Y qué bueno que por lo visto creo que vienen más. Así que bueno, vamos a seguir abriendo las sorpresas. Esta es otra de las bolitas rosas. Que también se ve con confeti. Y a ver, ¿qué habrá aquí? Uy, Lola se cayó. Vean, es el vestidito que trae la LOL sorpresa de la caja. O sea, la que viene dibujada. Trae este vestidito. Está hermoso. Es como de un moñito. Vean, esta es otra bolita de agua que también se siente que tiene la arena. Vamos a ver qué hay aquí. Ahí está viendo de qué super bolita. A ver, uy. Se me parece que lo aplasto aquí en la mesa. Ahí va. Está bien padre aplastarlo. Vean, aquí ya vino un outfit completo. Ay, es como un traje de baño. Está bien padre. Parece que tiene sprinkles para un pastel. Bueno, ya. La siguiente bolita es otra de confeti. A ver, ay. Todo el confeti se quedó de un lado. Pero vean, aquí vino el vasito. Que también es del tema como de sprinkles. Igual al traje de baño. Y la última bolita de la parte de arriba. Todavía quedan más sorpresas. Aquí viene. Esto siento que vino como que con menos arena. ¿No creen? A ver. Esperen. Uy, está súper atorada esta arena. ¿Le pegaré así en la mesa? No, ahí va. ¡Ah! Esto se fue rodando. Vamos a ver qué es lo que hay aquí. Se siente como algo muy grande. A ver. ¡Ya lo vi! Son los lentes. Creo que estos lentes son del perrito. Bueno, también se los puedes poner a la LOL. Pero en la caja se los vi que los traía puestos el perrito. Están hermosos de corazoncito. Ay, no. Oigan. Vamos a seguir viendo qué más sorpresitas vienen. Vamos a quitar esta parte de arriba. Y... ¡Ah! A ver. ¡Ah! Vean aquí. En la... Como que era en el segundo piso. No. No es el segundo piso. O sí. Bueno, no sé. En la segunda parte de esta caja viene una bolsita con stickers. Está súper padre. Así ya en la cajita de regalo. Y estos son como que unos cartoncitos por si quieres crear como que un escenario de una fiesta de verdad. Viene de que una invitación y como que un juego como tipo de ponerla con el burro o así, pero del perrito. Está bien padre. La siguiente sorpresa es que quitas esto y vean esto por favor. No sé si ya se dieron cuenta. Pero esta es una caja sorpresa de que viene como una bath bomb gigante, una bomba de baño. Y aquí adentro va a venir escondida la LOL. Y ahorita les enseño cómo la vamos a sacar. Pero vean, aquí en la parte de abajo venía como que un papel de china, no sé. Bueno, esperen, déjenme la trato con mucho cuidado porque no quiero que se rompa. O sea, estas las tienes que tratar de que casi creo que con pinzitas para que no se te vaya a romper. Pero vean, es de dos colores. Tiene un moñito porque obviamente el tema son regalos, cumpleaños. Y bueno, con mucho cuidado le voy a quitar el plástico. En esta caja, bueno, no en esta caja. En esta bomba de baño venían dos capas de plástico. Yo creo que porque estaba de que súper gigante. Y para que no se rompiera. No sé. ¿Se acuerdan cuando abrimos una que era un corazón? Esa fue la primera que abrí de este tipo. Y se me hizo bien padre. Y ahora que hicieron estos regalitos. Ay no, qué padre. Y bueno, pues en las instrucciones dice que en un contenedor. Yo voy a usar esta misma cajita. Pusieras agua tibia. Y es lo que voy a hacer. Puse a calentar tantita agua. Y la voy a poner aquí directamente. El agua tibia, o sea, yo creo que también funciona con agua fría. Pero pues yo creo que para que tenga un mejor efecto usa agua calientita. Así que bueno, ya la estoy poniendo ahí. Y ahora sí, el siguiente paso es poner la paz bomba o la bomba de baño. La verdad es que siempre quiero como que aventarla con toda la fuerza. Pero me da miedo que se rompa. Así que voy a poner despacito. ¡Wow! Ya vieron. Están saliendo ya bastantes burbujitas. Y quisiera que estuvieran aquí porque estaba que saltando de que un chorro de como que gotitas. O sea, no sé, por todas partes. No, mejor ya me voy a callar. Y lo voy a dejar así súper satisfactoriamente. A ver qué es lo que pasa. Y lo voy a hacer. Oigan y bueno, pues ya descubrimos la siguiente sorpresa. O sea, esto es lo que había dentro del súper regalo paz bomba de baño. Así que bueno, ya estoy. Tengo de que demasiada curiosidad de saber qué es lo que hay dentro de esta cajita. Para empezar, vean la cajita está súper hermosa. Ahí está goteando todo. Esperen, déjenme y hago esto para un lado. Para enseñárselos bien porque no quiero como que tirar agua por todas partes. Pero vean esta cajita. Es como si fuera un pastel. O sea, de verdad tiene así como que las rayitas como si fuera betún. Ay no, aquí ya están las siguientes sorpresitas. Les dije, hay bastantes sorpresas en esta caja. Así que bueno, vamos a empezar por la primer bolsita. Que vean, es como si fuera un regalo. Ay no, todo el tema de estas cajitas está súper padre. Déjame en los comentarios si quieres que abramos la otra cajita que era color aqua. Bueno, vean, la primera sorpresita. Ay no, vean, el perrito. ¿Ya vieron el color del pelo? Es rosita con celeste y es como que efecto perla. Estaba hermoso y no. No, la sorpresa más hermosa. ¿Ya vieron esta? Espérenme. Ay, ahí voy. Déjenme y la saco bien. Vean esta hermosura. Me encanta este lol que tiene el moñito que está hecho como que de cabello. Y esto está súper padre, color perla. En esta bolsita, ¿qué hay? Se siente como algo chiquito. A ver. Ay, no lo puedo abrir porque tengo todavía las manos mojadas. Ay, ya sé qué es. Es como una bandita que dice como que la cumpleañera. Bueno, viene el nombre como que de esta lol sorpresa. Pero es como esas banditas de cumpleañeras. Pero bueno, vamos a ver ahora si cambia de color en agua fría. Aquí yo lo puse con tantitos hielos, así que a ver. No está cambiando. Ay no, sí, vean. Y así le está haciendo como que un traje de baño, ¿verdad? A ver, esperen, déjenme y la dejo más. Como que mi agua no estaba tan fría o no sé por qué no está cambiando tan rápido. Pero vean, ya la dejé aquí un ratito y se le hizo un traje de baño. Y también al perrito se le hizo como una camisetita. Ay no, esperen, déjenme y la saco aquí del agua fría. Vean, está súper hermosa. Y bueno, ahora sí, le voy a probar todos los conjuntos de ropa que vinieron. El primero es este, que es el de traje de baño. Está súper bonito, me gustó mucho. Y le puse los lentes ahí en vez del perrito. El segundo es este como que, como si tuviera un smoking, ¿no? Ay, está súper padre. Me encantó este también. Y por último, el de la cajita oficial. El vestido con la bandita de cumpleañera. La verdad es que los tres me encantaron. Pero quiero saber cuál fue tu favorito de todos los outfits que te enseñé de esta monita. ¿Cuál crees que es el más bonito? No te olvides de seguirme en TikTok que es arroba popujuguetes. Y también arroba gelomafi para abrir más juguetes como este. Ya saben que los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!